¿Te late? Hey, banda bonita de Internet, yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y esto es mi canal de YouTube para hablar acerca de todo. Para los que me conocen desde hace rato, de hecho, sabrán que este canal en particular es como mi archivo digital, donde todo lo que yo hago en todos mis otros canales, igual lo pongo acá para que sea más o menos fácil de encontrar. Y asimismo, para la gente que me conoce desde hace un rato, sabrá que el año pasado estuve en Guadalajara grabando una serie muy bonita, donde básicamente me pidieron que me mudara un mes a vivir a Guadalajara y conociera a todos los creadores y creativos y emprendedores de lo creativo, así como emprendedores de tecnología en Jalisco y en Guadalajara, y documentara un poquito mi experiencia de el mero empaparme de lo que es la vida en Jalisco. Es una serie que amé con todo mi corazón y que le dediqué mucho tiempo, porque la neta, neta, le tengo mucho pinches cariño a Guadalajara. Como sea, la serie se estuvo publicando en los espacios de esta televisora y me parece que hoy en día, en febrero del 2019, la gente neta, neta no la vio. No pasa nada, no los culpas, se supone que son los medios masivos, pero aún así hay muchas cosas que tú no puedes ver simplemente si no estás ahí en el momento. Por consecuencia, creo que ya pasó el tiempo suficiente para que yo pueda publicar esto en mis canales y que no se me arme un problema muy, muy loco por estar publicando cosas que le pertenecen a alguien más, pero también porque de cierto modo quiero guardarlo a modo de archivo. Muchas veces me preguntan, hey, cuéntame un poco de tu serie. Yo sí, no, es que tengo que buscar los episodios, uno está por acá, pero está por allá. Así que decidí hacer lo siguiente. Se hicieron 10 episodios de seis minutos cada uno y lo subiendo para latinamente el canal para ver si logro tener toda la colección aquí de nuevo. Espero que no se me arme un problema por estar publicando contenido que técnicamente no es mío, el cuyo caso, pues bueno, fue bonito tener libertad, poder hacer cosas en este canal de YouTube que no me llevaban a la cárcel, no tener tantas deudas en la vida pagando multas por estar haciendo cosas que no debería estar haciendo. Amato, si perdemos el canal de YouTube, pues no podré comprar tus croquetas. Ya sé, mi amor, ya sé, si llegáramos a perder el canal, te lo juro que abro otro y hacemos roja y sé que se llame púrpura o algo así. Te late? Miren chonguitos que esto no sea problema y gente de Televisa Digital, si ustedes creen que esto es un problema solo, no pongan un strike, avísenme, avísenme y yo lo quito, se los prometo. Bueno, volvamos a la serie. Una de estas cosas que no he contado mucho, esta serie es lo bonita que fue su producción. Cada grabación se hizo con una cantidad de cámaras encima, por lo menos dos o tres a cada lugar que visitáramos y a veces un dron, lo cual lleva la rarísima situación de estar visitando lugares con tres cámaras y estar actuando como si no, no, esos son mis amigos. Es que yo soy youtuber y siempre viajo con dron. No les miento que hubo una heladería en particular que entramos con el dron a la heladería y todos así de que yo no escucho nada. El primer episodio en particular que les voy a publicar ahorita es un episodio además muy especial, porque cuenta el mero cómo salgo de la Ciudad de México. Llegando a Guadalajara me tocó con mi gran amigo cuacarraquear, que le tengo mucho cariño y él básicamente me dice mira, si vas a estar acá, tienes que hacer ABCDFG y todo eso se documentó y luego comencé a hacer mis visitas. Así que sin ser más ni menos y entendiendo que esta serie justo no se grabó para este canal, sino para estar en medios masivos, televisivos y para cualquier otra cosa que no sea el YouTube. Tengan un poquito de paciencia si les parece que es un poco rara y diferente a lo que normalmente se ve aquí en YouTube, porque en últimas es mi corazoncito. Le tengo mucho cariño, espero que les guste y si no me des problema y no acabo en la cárcel pagando multas de copyright por el resto de la vida, pues entonces subiré los otros nueve episodios acá. Díganme qué opinan, cómo lo ven y en últimas. Ahí les dejo. Tecmex. Díganme qué opinan. Díganme. Gracias por ver el video. 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 Gracias, de tomarlo fresco o agua, mucha fresca, refresco y usas el mensaje. Un agua fresca. Muy bien, gracias. Guau, qué locura. Llevamos acá minutos y ya tengo uno, dos, tres, cuatro platos. Ya viene un agua. Soy del fiel creer que los innovadores los encuentras en todas las esquinas. Así que mi primera parada fue en un lugar que me habían recomendado desde hace semanas. Se supone que Guadalajara está llena de empresas inauditas, ¿no? ¿Cómo son? No, no estoy en ningún parque. Estoy en Wise Line. Vine a jugar básquet en una oficina que permite que la gente juegue y que viva con su trabajo y su vida deportiva y sus gozos al tiempo. Hola Wise Line, una empresa tan rara en su propuesta de negocios como lo es en su ejecución. Wise Line diagnostica a las compañías para que no desperdicien millones de dólares en productos que no demanda su mercado. Construida en pleno parque fotográfico, no muy lejos del centro de la ciudad, la propuesta de perdiz es sumamente inteligente. También lo es su gente. Caminando un poco sus oficinas, te comienzas a preguntar, ¿de dónde viene esta cultura del oficinista castigado que tanto conocemos? ¿Qué te puede enseñar a trabajar en un espacio como Wise Line? Compartir puede ser uno de esos aprendizajes. Bueno, Gurudevía es una plataforma, es una aplicación, en donde todos los días publicamos ofertas de vuelo a precios increíbles. Saliendo de Guadalajara, si te quieres ir a Los Cabos, 859 pesos. Travel Guru es un emprendimiento que no debería de existir en un mundo capitalista, ¿no? O sea, encuentras un descuentazo limitado y lo último que quieres hacer con eso es compartirlo con desconocidos. Espectacular. Me recomendaron visitar un emprendimiento aún más raro. Me dijeron que aquí está la bodega más grande de autopartes de todo Jalisco. ¿Y dónde están las autopartes? Están distribuidas en todo el país, también en varios proveedores de México. De hecho, mira, este mapa que ves aquí son piezas que hemos mandado a los diferentes países del mundo. ¿No tienen nada acá? No, aquí no hay autopartes. Nada. Este equipo es el que hace que seamos el marketplace más grande de autopartes. Y veo que tienes un dispositivo acá. Sí, este es el más vendido. Este pequeño dispositivo puede saber el estatus de tu coche. ¿Cómo? El dispositivo se conecta muy fácil en el puerto BD2. Lo coloco. Trae un botón aquí, que es el símbolo de Engie. Lo tocamos y empieza a escanear. Y nos comenta que el auto está en perfectas condiciones. Esto es importante porque esta zona donde está este negocio, hace menos de 10 años estaba lleno de puros vendedores que no podían justificar el origen de sus piezas. Hoy en día, estos emprendedores están buscando cambiar el mercado de la tecnología automotriz usando el Internet. Quien vive acá le dicen tapatío, palabra que viene del náhuatl y significa vale por tres, cosa que explica el sistema comercial local. En el siglo XVII, el sistema de trueque requería de cambiar siempre tres piezas por otras tres. Suena potencialmente injusto, hasta que entiendes que hace 400 años los locales ya estaban pensando en ecosistema antes que en individuo. Y acá inicia mi viaje, con una lista abrumadora de personas, empresas, ideas y lugares por ver. ¿Quién quita que al descubrir Jalisco, pues algo se me pegue? ¿Eda? Jalisco 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 Gracias.